Durante meses, Nurka Marcos y Juan Vidal se encargaron de gritarle a los cuatro vientos el gran amor que había en su relación, siempre arremetiendo contra quienes decían que ambos solo buscaban ganar popularidad a través de su relación. Incluso, las celebridades llegaron a confesar que ya vivían juntos en Yucatán y buscarían casarse en una ceremonia no tradicional en un cenote de aquel estado para tener una conexión espiritual, pues creen que esas uniones son las más fuertes. Él me regaló esta pulsera y él se puso el anillo que es a juego y lo hizo en una ceremonia muy bonita en Machu Picchu. Más adelante vendrá el anillo, yo quiero hacerlo diferente, manifestó la cubana para venga la alegría hace unas semanas. Sin embargo, todo apunta a que su amor no era tan fuerte como ellos pensaban, pues recientemente ambos se dejaron de seguir en Instagram, algo que alarmó a los seguidores de la pareja. Hasta el momento, ninguno de los dos ha dicho si su relación ya terminó o cuál es el motivo por el que dejaron de seguirse. Sin embargo, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues si bien muchos se sorprendieron por la noticia, la mayoría de los internautas apuntaron a que todo era una estrategia de marketing. La historia de amor entre Juan Vidal y Niurka comenzó durante su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, donde protagonizaron momentos románticos y llenos de pasión. Tras su salida del programa, se llegó a creer que su romance había terminado, no obstante, más tarde confirmaron que su relación continuaba en pie.